Gracias por seguir con nosotros en Qué Buena Tarde, y ahora le tenemos tips buenísimos para comer saludable en esta sección. Así es, bien, ¿y vos? Paula, muy bien, quiero que nos contés porque yo desde que vi esa ensalada, esa pastita más bien en salsita blanca, yo se me caían las babas. En realidad, lo que queremos enseñarles el día de hoy es hacer una salsa blanca que no sea tan pesada a nivel digestivo, que sabemos que a mucha gente le cae mal la salsa blanca, y obviamente, para mantener el balance nutricional, que no esté cargada en grasas, porque usualmente una salsa blanca implica crema dulce, cremas que vienen cargadas en sodio ya preparadas, entonces lo vamos a hacer de la manera más básica posible, pero obviamente sin perder el sabor de una salsa blanca. Yo voy a decir algo, yo siempre paso aquí las vergüenzas, a mí me cae mal la salsa blanca y no me da vergüenza de signo. Por eso es que voy a poner atención a esta. Y es demasiado común, o sea, la crema dulce básicamente es pura grasa, ¿verdad? Yo creo que es cuando cumplimos cierta edad que ya empiezan a caer los malos lágrimas. Las cosas de eso, sí, todos los empiezan a caer mal, te digo, no estás solo, yo no estoy solo. Yo sé que aquí les averganza decir, pero también les pasa lo mismo. Es demasiado común. Un admitir. Es demasiado común. Ahorita estoy los síntomas. Ingredientes. Ok, vamos a empezar tal vez por los ingredientes para que los tengan listos en la casa. Son 600 mililitros de leche descremada. Descremada, podemos utilizar deslactosada. Deslactosada inclusive si les cae mal la lactosa, correcto. Ok, perfecto. Fécula de maíz, que es con lo que vamos a lograr espesar para no utilizar crema dulce. ¿Cuánto? Dos cucharadas. Dos cucharadas, ok. Dos cucharadas igual de queso parmesano. Aquí está el quesito. Una cucharada de cebolla, una cucharada de aceite de oliva, media cucharadita de ajo y sal y pimienta. Ok, perfecto. Y por el otro lado, por si lo quieren ir preparando también, está salmón, que es lo que le vamos a agregar como fuente de proteína. Ah, la proteína. Brócoli, maíz dulce, hongos y la pasta. Ok, ahora tengo una pregunta con el salmón. Este, ¿cómo se cocinó para que sea más saludable? Yo lo hago en la freidora de ahí. Eso, qué bien, qué bien. Exacto, entonces. Pro freidora. Pro freidora 100%, como la mano derecha. Sí, además es súper rápido. Exacto. Mientras uno va haciendo todo lo demás, se hace el salmón y ya luego lo partimos. Uy, qué rico. Bueno, empecemos de una vez. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, yo lo hago en un wok, es poner un poquitito de la cucharada que les comentaba de aceite de oliva y primeramente sofreír lo que es el ajo y la cebolla. ¿En qué temperatura lo deberíamos tener? En temperatura media, bueno, a mí me gusta cocinar siempre en temperatura media para evitar que las cosas se vayan a quemar. Ok, perfecto. Pau, eso lo que usted lo hace no es lo que usan para construir, que es como un bloque. Ah, no, eso es un bloque. Este es un wok. Es un wok. Disculpen, disculpen. Que es precisamente la que se usa como para comida oriental, ¿cierto? Exactamente, correcto. Ahí se hacen muchos vegetales como chinos y todo eso. Empieza a oler. Ok. Una vez que tengamos los vegetales sofritos, de repente no nos va a dar tiempo de que logre el espesor deseado, pero les voy a hacer como el paso a paso. Ok. Vamos a ir agregando la leche. De a poquitos. Exactamente. Sí, podríamos darle unos minutitos más a que se sofrían la cebolla y el ajo, pero bueno. Entonces, repitamos, primero el aceite, luego agregamos la cebolla. El ajo y la cebolla. Y el ajo. Correcto, exactamente. Luego viene la leche. Exactamente. Y vamos a ir agregando, bueno, lo esperaríamos aquí, ¿verdad? Que llegue a un punto de ebullición. Ok. Que aquí va a ser un poquito más de espacio. Ajá. Para que logremos, perdón, incorporar luego el queso parmesano y un poquito de sal y pimienta. Más o menos, ¿qué contextura debería tener? Lo vamos a tratar de llegar, bueno, al final es el punto que a cada quien le guste, ¿verdad? Pero lo que vamos a tratar de lograr es que sí quede suficientemente espeso. Ok. Entonces, una vez que tengamos esto listo, ¿verdad? Como les digo, aquí tal vez cueste un poquito más que caliente, le vamos a agregar, aquí tengo sal y pimienta. Ajá. Y el queso parmesano, correcto. Y se lo agrego, ¿no? Sí, tal. Esto le va a dar como más... Más espesor y más sabor, ¿verdad? Que de repente a veces, como les decía al inicio, se necesitan cremas, despárragos, cremados. Todas las cremas que ya vienen empacadas, vamos a tratar de agregarle queso parmesano que le va a dar textura y le va a dar ese salado, le va a dar sabor, ¿verdad? Y no vamos a requerir de lo demás. Y también puede ser al gusto. Exactamente, sí. Si a una persona no le gusta el queso, ¿verdad? Ajá. O así igual podemos... ¿O otro tipo de queso? Exactamente. Exactamente. Puede ser otro tipo de queso, pero el parmesano en su textura le va a dar sabor. Sí. Y por acá tenemos fécula de maíz. Si le prestas la botellita de agua. Claro. La idea es que esto se tiene que disolver en un poquitito de agua, que es con lo que vamos a lograr darle el espesor. Es un poquitito de agua nada más. Se revuelve exactamente. Ajá. Aquí voy a ir. Gracias. Se le vuelve. Chica, mandarle un saludo. Muy bien. Mandarle un saludo nada más a nuestro compañero Mata, que mientras graba la sección de nutrición se está comiendo una caja de donas. Aquí lo veo. Ok. Y cuando esto esté disuelto. Las saludables son las que se está comiendo. Exacto. Las que no tienen glaseado. Estamos en la sección de nutrición, entonces tienen que comer saludable. Y cuando ya tengamos esto disuelto, esto se le va a agregar dos cucharadas de la fécula de maíz disuelto. Y esto es lo que mientras lo dejemos que obtenga calor, va a ir espesando la salsa. Ok. Ay, ¿quién me ve? Mami, véame. Mami. ¿Qué estoy cocinando? Exacto. La idea es que le podamos ir incorporando los vegetales. Como les digo, obviamente el punto de ebullición es cuando ya veamos que está haciendo burbujitas, ¿verdad? Sí. Pero para acelerar el proceso y que vean el final de la receta, es irle agregando tal vez el brócoli, los hongos, los vegetales que ustedes le quieran agregar. Porque al final la idea es que sea un plato compuesto. Muchas veces comemos pasta sola, pero vamos a agregarle de una vez los vegetales para que esté más balanceado. En este caso a mí me gusta el salmón, pero si les gusta con pollo, con camarones, con lo que ustedes gusten. O incluso para personas vegetarianas que no quieran ponerle la proteína. Sin el salmón, exactamente. Ahí se pueden inspirar con los vegetales. Uy, qué rico. Qué rico se ve, en serio. Qué rico se ve eso. Buenísimo se ve. Y de salmón, ¿cuánto utilizamos para esta porción o cuál es la porción? En realidad de aquí, ahí hay cuatro tazas de pasta. Usualmente una persona promedio se puede comer una taza de pasta, sale para cuatro personas. Entonces, si quieren pueden ponerle unos dos salmones, ¿verdad? Cuatro salmones. O sea, cuatro porciones como para que realmente el plato tenga suficiente cantidad de proteína. Pero cuando uno hace una comida compuesta es realmente difícil calcular la cantidad de proteína, digamos, por persona. Entonces, tratar de que siempre tenga una buena fuente de vegetales y de proteína. Perfecto. Le agregamos el salmón y por último la pasta que obviamente ya tiene que estar cocida, ¿verdad? Y ahí también escogemos según el término, ¿verdad? Exactamente. Ok. Exactamente. Esto, como les digo, en la casa dejenlo más rato para que llegue a un punto de bullición y los sabores también de los vegetales y todo lo que incorporamos se logren incorporar. Y además qué rico porque el brócoli cocinaditos. Exacto. Y bueno, los hongos a mí me encantan, a la persona que le gusten también. Y por último lo que podemos ir haciendo es ya agregando la pasta que estaba previamente cocida. Qué rico. Cuatro tazas de pasta. Qué rico. Qué delicioso. Se ve que es una receta fácil y rápida. Sí, en realidad viste que no duramos nada y casi que pudimos terminar la receta. Para los que no cocinan mucho como yo. Exacto. Entonces ahí está la solución. Y el tema del espesor, ¿verdad? Como explicamos ahorita, teníamos la fécula de maíz. Si a alguien le gusta que quede más espesa, le ponen más fécula de maíz y logramos que espese más. Pero al final es a gusto de la persona que se la vaya a comer. Perfecto. Paula, muchísimas gracias. Gracias a vos. Como siempre, ahí está la información de Paula Zamora para que coman saludable y delicioso y busquen además esta receta. Vamos a continuar con más.